Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. En el día de hoy les traigo el avance del capítulo 94 de Padre Todo por mi Hijo, donde vemos que Demir llega a donde se está quedando Kandan, que es en la veterinaria, por lo que le pregunta qué hace en ese lugar, pues no quiere verla ahí, así que le pide que empaque todo para que regrese a la casa de Ogur, pero Kandan no lo quiere hacer, pues ya está cómoda en ese lugar, y aún así Demir le sigue insistiendo, así que Kandan le pregunta por qué quiere que se vaya, y Demir sin saber qué decir, le explica qué es, porque Oiku está muy preocupada, así que Kandan le pide que le diga a Oiku que el matrimonio de ellos dos fue por conveniencia, y por eso no volverá, pues él quería eso hace tiempo y ahora es su oportunidad, pero Demir quiere arreglar las cosas y al parecer no se va a poder, ya que le entra una llamada a Kandan, quien es Murat, por lo que Demir esperaba que terminara de hablar, pero cuando se da cuenta que estuvo ya hablando en la clínica con Kandan, mejor se va enojado, vemos que Demir llega a donde Oiku cuando la ve en una pesadilla, pues sentía que aún estaba en medio del fuego y su artudo se estaba quemando, pero Demir intenta despertarla y tranquilizarla pidiéndole que no piense en esas cosas, sino que más bien piense en las vacaciones que se darán en el verano, así que Oiku logra tranquilizarse, vemos que Simal llega a la policía donde quiere dar su declaración de quien fue el que le disparó, pues le explica a la policía que Amé no fue quien le disparó y que sus amigos le dijeron eso porque él en medio del dolor de la bala les dijo eso, pero que realmente Amé no fue quien disparó, pues ellos saben que ya estuvo en la cárcel, por lo que no le gustaría volver por un malentendido, así que el policía lo entiende pero tendrá que dar otra declaración, así que Simal lo hará, vemos que Simal llega a donde Demir y Obur para contarle lo que acaba de hacer, pues el hombre que le estaba pasando dinero a él le pidió que quitara la demanda y sabe perfectamente que lo va a hacer, porque seguramente Amé tiene que hacerle algún trabajo sucio, así que Simal pueda quitar la demanda para que Amé baje la guardia y puedan hacer ese trabajo que Arif le dará, pues cuando lo haga ellos aprovecharán para buscarlo y mandarle a la policía, por lo tanto Obur y Demir les parece muy buena idea, pero luego llega la hora de llevar a Oiko a la escuela, por lo tanto Oiko quiere que sean los tres hombres que la lleven, así que ellos aceptan hacerlo, pues cuando iban de camino Oiko quería que los tres, todos los días la siguieran llevando a la escuela, por lo que prometen hacerlo. Vemos que llega Sevgi cuando pregunta cómo va todo, pero no le sigue poniendo mucha atención a Obur, así que él intenta hablarle cuando ella le pregunta cosas a Demir, pues le pregunta en qué le puede ayudar y le pide, y Demir le pide que cuide a Oiko, así que ella acepta, pero pregunta por Kandan y Obur le explica que se peleó con Demir, así que Sergi entiende, pero Demir no está muy contento con lo que Obur acaba de contar, pues Obur explica que de todos modos Seggi se iba a enterar, ya que son muy amigas de Kandah, por lo que Demir dice que si tienen la razón, así que se irán a trabajar, y mientras él lo hace, Obur recibe la llamada de su mamá muy enojada, preguntando por qué no le contó lo del incendio, pues acaba de ver una foto, así que Obur está en problemas, vemos que Demir recuerda todo lo que pasó con Kandan, pues se acuerda de las palabras que él dijo, por lo que sí reconoce que se equivocó, así que llamará a su jefe para preguntarle si se puede tardar un poco, ya que tiene algo que hacer, pues al parecer Demir irá a arreglar las cosas pero lo malo es que Morá se la ha adelantado, pues quiere convencer a Kandan de que se vaya a dormir a su casa, pero Kandan no lo quiere hacer, así que Morá le pide que acepte siquiera un desayuno, por lo que Kandan acepta, pero cuando iban saliendo Demir llega a la veterinaria con un ramo de flores, pues quería arreglar las cosas, pero salió muy desilusionado al ver a Morá con Kandan, por lo que bota las flores y se retira del lugar, vemos que Semal lleva a Ogura un lugar donde al parecer le darán información de Acme, pues efectivamente Semal se encuentra con un hombre llamado Sarif para sacar la información, porque una vez le salvó la vida en la cárcel, así que quiere que le devuelva el favor, pues quiere saber dónde está Acme y qué es lo que está planeando hacer, pero el hombre no le cuenta dónde está Acme y se le cuenta qué es lo que planea hacer, por lo tanto Semal sale contento ya que tiene muy buena información, vemos que al llegar Demir, Semal y Ogur le cuentan lo que van a hacer, pues Acme tiene que realizar un viaje en un barco ilegal transportando whisky, por lo que ellos aprovecharán para denunciarlo a la policía y así lo puedan capturar, pero Demir quiere estar ahí cuando lo capturen, y a Semal junto con Ogur no le parece muy buena la idea, pero después Demir insiste, así que ellos deciden estar presentes, pero desde un lugar que no los viene, vemos que Ogur es quien irá por Oiko, pero Sevgi no le contesta cuando él intenta de llamarlo, así que le toca a su puerta, por lo que Sevgi no lo recibe con muy buena cara, pues le pregunta por qué fue él quien vino por Oiko, ya que sabe que lo hizo a propósito, pues Sevgi le insiste que no la busque más, ya que no quiere saber sobre él, y Ogur se siente super mal por esa actitud que acaba de tener Sevgi, vemos que Oiko acompañará a Demir a su trabajo, por lo que su jefe la ve y se pone muy feliz, ya que ella es muy buena trabajadora, pues le ayudará a sacar cuentas, pero mientras esto pasa, Adme recibe una llamada donde le avisan que Semal ha quitado la demanda, por lo que puede estar tranquilo, así que Adme llama a Arif para agradecerle, ya que le ha ayudado con la policía, pero Arif le pide que ahora se encuentre con el otro negocio que tienen por la noche, por lo tanto Adme promete hacerlo y no fallarle, vemos que Kandan y Sevgi se reúnen nuevamente para conversar sobre ese mal y Ogur, pero mientras esto pasa, Oiko quiere ayudar a Demir como Mesiru y el jefe de Demir no lo quiere permitir, ya que solo dejará que Oiko le ayude con las cuentas, vemos que Adme llega a hablar con los hombres que le ayudarán esa noche, pues van a planear todo bien y no quiere que nada salga mal, pues la entrega que hará es muy importante y si lo hacen bien serán recompensados, así que no quiere errores o si no tendrán que pagar caro, pues al parecer el hombre que le ayudó a Semal con la información está en ese lugar, así que ya más Semal para contarle que ya todo está listo para la noche, así que Semal llama a Demir y Ogur para que también estén listos, vemos que Kandan y Sevgi se reúnen para conversar sobre Demir y Ogur, por lo que Sevgi no logra entender por qué Ogur no dice nada y siempre que se queda callado, pero Kandan no logra entender por qué es que se mal habla como si tirara un puñal en el corazón, pues ninguna de las dos entienden esos hombres, pero luego Sevgi recibe la llama a Demir quien nuevamente le pide que cuida a Oiko, por lo que Kandan se siente muy mal ya que no volvió a ver a Oiko y Sevgi la convence de que vayan las dos a cuidarla, vemos que llega la noche donde Kandan y Sevgi irán a cuidar a Oiko, por lo que Ogur y Demir al verlas se sorprenden demasiado, pero al final se alegran porque los dos cuidarán a Oiko, vemos que Demir y Ogur estaban esperando a Semal y cuando llega, primero habla con Demir para explicarle que sabe perfectamente que la policía atrapará a Akmeh, pero no quiere que ninguno de ellos se arriesgue, así que necesitan que él deje todo en manos de la policía, pero Demir tiene tanta rabia que explica que si tuviera cerca a Akmeh lo acabaría, así que nuevamente Ogur y Semal le piden que razonen, ya que pueden acabar con la vida de ellos, pues Semal le recuerda a él que estuvo mucho tiempo en la cárcel, así que cualquier cosa que tenga planeada la cancelen. Vemos que por fin llega Semal, Demir y Ogur a el lugar donde estaban empacando la mercancía y Amé se tarda un poco en llegar, pero cuando lo hace pide que rápidamente carguen todo, pues él no sabía que Semal y Ogur y Demir lo estaban observando mientras llegaba la policía, por lo que Demir se pregunta cómo es que no ha llegado aún la policía, ya que se está tardando mucho, pero de repente las cosas no salen bien, ya que Améh recibe una llamada donde le avisan que la policía está llegando al lugar, así que inmediatamente saldrá corriendo de ahí, pero Demir al verlo le grita a Akmeh y Akmeh lo mira con odio explicándole que se las pagará, pues Semal, Demir y Ogur saldrán detrás de él para que no se escape, y cuando lo hacen Akmeh le explica a su hermano que Demir es un hombre muerto, ya que nuevamente le ha dañado el negocio, por lo que llama a un hombre para que secuestre a un familiar muy cercano a Demir, pues así se lo quitará de encima, pero mientras Semal, Demir y Ogur se preguntaban por qué salió todo tan mal, pues no entienden quién le avisó que llegaría la policía, pues en ese momento Demir recibe la llamada de Akmeh quien le pide que deje de seguirlo, pero Demir dice no hacerlo, ya que lo seguirá hasta la muerte, y Akmeh le pide que mejor siga a sus seres queridos antes de que les pase algo, por lo que Demir se preocupa pidiéndole a Semal que quiere para ir a la casa, ya que Akmeh tiene algo planeado con su familia, vemos que Demir estaba desesperado pidiéndole a Ogur que llame a Kandani y Sevgi, pero ninguna de las dos contesta, pues pareciera que estuvieran en problemas, pero por el momento están disfrutando de la empillamada, y unos minutos después tocan la puerta, por lo que creen que es Demir, pero no lo es, ya que ellas no tienen muy buena cara, y es que en ese momento llega Semal, Demir y Ogur, pero no encuentran a nadie en la casa, solo ven muchas cosas tiradas en el suelo, así que se preocupan demasiado, pues lo que no sabían era que efectivamente tenían encerrada a Kandani, Sevgi y Oiku, por lo que ellas están muy asustadas ya que no saben quiénes son las personas que las secuestraron, vemos que Demir quería salir corriendo a buscarlas, pero Semal y Ogur no lo dejan, ya que tienen otra opción, que esperar la llamada, pues saben que ellos quieren algo, así que solo queda esperar, y mientras lo hacen ya se llega el día siguiente, por lo que llega un hombre a donde están secuestradas las mujeres a explicar que no se irán de ese lugar, hasta que Demir le haga algo que él quiere, pero Oiku se enoja mucho explicándole al hombre que no le pueden hacer nada a su papá, porque él llegará y los destruirá a todos, pero el hombre se ríe, ya que le parece gracioso, y sigue explicando que Demir tiene una deuda con él, y ya es momento que se la pague, por lo que Kandani pregunta qué deuda es, pero el hombre no quiere darle explicaciones, vemos que ese hombre llama Demir, pero Demir no le habla muy bien, así que él le pide que le hable más calmado, ya que si no lo hace tendrá que olvidarse de su hija, pero Demir se calma y le pregunta qué quiere, así que el hombre le pide que le pague todo el daño que le hizo anoche, pues perdió mucho dinero, por lo que necesita 100 millones, y solo tiene hasta el día de mañana, y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso avance del día de hoy, nos vemos en un próximo capítulo, gracias.